Entonces, ya. Lo que tenemos que ver para el día de hoy era estos pequeños conceptos con respecto a los porcentajes de utilización, que no es más que un indicador para calcular lo que es la eficiencia de un uso y gestión de los recursos en una empresa. Entonces, nosotros vamos a tener, bueno, tenemos dos fórmulas de porcentaje de utilización que se las voy a plantear acá. Ya, el porcentaje de autorización de la capacidad instalada, que es porcentaje de utilización, igual a máquinas requeridas sobre lo que serían máquinas instaladas, instaladas o disponibles, y todo esto multiplicado por 100. Luego, tenemos lo que sería porcentaje de utilización porcentaje de utilización que sería igual a, bueno, de la capacidad efectiva de producción sería igual a la producción planeada que tiene que estar en kilogramos mes. Todo esto sobre la producción efectiva que de igual forma tendría que estar en kilogramos mes, y multiplicado por 100. Cualquiera de las dos fórmulas que nosotros utilicemos, ya sea la primera de la capacidad instalada o de la capacidad efectiva de la producción, cualquiera de las dos debería darnos un mismo resultado. O sea, que si yo ocupo la fórmula de la capacidad instalada y me sale, qué sé yo, 95, y si yo tengo las variables para hacerlo, el porcentaje de utilización de la capacidad efectiva, en la misma etapa me debería dar 95 de resultado. Entonces, por cualquiera de las dos formas, tiene que salirme. Ya, ese es uno. Ahora, como ya han visto, el, ¿cómo se llama? La variación. Lo que tienen que tomar en cuenta, a ver, esperen un ratico, voy a buscar el formulario. Aquí está. Aquí en esta parte de acá yo les puse, si se redondean las máquinas, se debe recalcular el porcentaje de utilización. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, el enunciado tendría que decirnos algo así, cálculeme el porcentaje de utilización, de la capacidad instalada, de la producción, no sé, o la capacidad instalada, perdón, si se redondea la producción efectiva, cuando nos, sí, 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 sí varía la producción efectiva. Entonces, cuando nosotros tenemos una variación, o sea, cuando se redondean, es que quiere decir que hay una variación. Entonces, si se redondean, se debe recalcular en lo que es el porcentaje de utilización. ¿Ya? Es muy distinto al primer porcentaje de utilización, porque supóngase que si aquí sale, como hace rato le decía, un valor de 97, 98, aquí seguramente va a salir menor, puede salir mayor, dependerá de cómo varíe la producción efectiva, o lo que serían las horas al mes. Ya, eso es lo que tendrían que tener en cuenta. Y aquí, en el formulario este que se les pasé, está descrito. Ahora bien, habiendo dicho eso, adentrémonos a un ejercicio. Y nos dice que, determinar el porcentaje de utilización de la capacidad efectiva de la producción de cada etapa. Si se conoce el porcentaje de utilización de la capacidad efectiva de producción de la etapa B, que es del 100%. Ya, entonces tenemos un solo valor, y que sería el de la etapa B, lo voy a colocar acá, al 5. Ahora sí, veamos. Lo primero que creo yo que puedo empezar, a ver, ¿qué me falta? ¿Un dato? Bueno, lo primero que puedo empezar a hacer es volcar estos valores de lo que es la producción efectiva. Lo voy a tirar para la izquierda. Y recordemos, que nosotros acá podemos simplemente aplicar lo siguiente. La producción efectiva nos dice que está en horas máquina sobre kilogramos, y nosotros deberíamos tener la producción efectiva en kilogramos horas máquina. Entonces, nosotros para obtener esto de acá, tendríamos que hacer esto sobre la producción efectiva que tenemos en tabla. Entonces, ¿ya que me pueden ayudar con esos valores, por favor? Invirtiéndolos o elevándolos a la menos uno. La primera sale dos. La primera sale dos. La segunda veinticinco. La segunda veinticinco. Gracias. Veinte. Veinte. Veinticinco. 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 en las unidades correctas y aquí ahorita estaba fijándome el valor que me falta es en la etapa B que debería tener 11.000 ahora sí habiendo corregido esto ahora sí ya puedo calcular lo que son las producciones planeadas entonces recordemos voy a ser un tanto redundante en esta parte que la producción planeada siempre la podremos sacar a partir del factor de conversión a partir de las mermas que pueden estar en kilogramos, litros metros, cualquiera de ellas y las mermas porcentuales entonces nuestro caso en esta situación es este de acá que tenemos las mermas en kilogramos al mes y tenemos la producción planeada de igual forma en kilogramos al mes así nosotros para obtener la producción planeada de A tendríamos que esto con esto sumar y obtendremos esto de acá este valor de la etapa A ahora bien a los 11.000 tendríamos que restarle los 400 para obtener la producción de C a la producción de C tendríamos que restarle estos otros 400 para obtener la producción de D entonces para abajo tendríamos que ir perdón aquí sería el menos para abajo tendríamos que ir restando bueno ya se me ahorraron todas las fechas pero más o menos esa es la idea así que aquí sería en esta parte 11.350 luego para acá hacia abajo dijimos que íbamos a ir restando sería 10.600 para abajo restamos sería 10.200 luego aquí restamos sería 9.900 9.900 y por último restamos este de acá y quedaría en 9.400 entonces cuando nosotros tenemos las mermas en kilogramos mes no es mucho dilema el hecho de calcularlo porque es simplemente sumar o restar ahora el único valor que no hemos ocupado es estos 500 de acá es en el caso de que si tuviésemos que hacer un cálculo con la materia prima nosotros podríamos calcularlo o sea 11.350 más los 500 tendríamos la materia prima que sería 11.850 en caso de que la requeremos utilizarla ahora bien ya tenemos la producción planeada la producción efectiva ahora la fórmula de porcentaje de utilización de la capacidad efectiva de producción la voy a anotar acá abajo para que veamos qué es lo que vamos a necesitar y sería porcentaje de utilización igual a la producción planeada que tiene que estar en kilogramos mes ya la tenemos ahora tendríamos que buscar la producción efectiva en kilogramos mes esto es algo que no tenemos y bueno multiplicado porcino porcino voy a colocar con otro colorcito tenemos no tenemos ahora la fórmula de la producción efectiva en kilogramos mes cuál es la voy a colocar acá al lado son cosas que tenemos que tener en cuenta para ir buscando las variables que nos falten producción efectiva en kilogramos mes será igual a la producción efectiva en kilogramos horas máquina multiplicado por las horas mes multiplicado por las máquinas instaladas o requeridas ahora sí verifico qué es lo que tengo y qué es lo que no la producción efectiva obviamente no lo tengo en la producción efectiva en kilogramos horas máquinas si lo tengo las horas al mes no lo tengo y las máquinas instaladas si las tengo entonces de acá primero que nada tengo que empezar hallando lo que serían las horas al mes porque es un dato imprescindible para este tipo de ejercicios entonces tengo que ver de dónde voy a sacar ese valor aquí bueno de aquí en adelante nosotros tenemos que ver cómo vamos a adecuar los ejercicios dependiendo de nuestras necesidades de qué es lo que vamos a buscar de qué es lo que bueno de qué es lo que queremos encontrar y bueno adecuando los ejercicios nos será mucho más fácil ubicarnos así que primero que nada tengo que fijarme qué datos son los que tengo hasta este momento ya tengo lo que es la producción efectiva las máquinas instaladas y tengo también todo lo que corresponde voy a subrayarlo de hecho todo lo que corresponde a la etapa B entonces tengo que ver de qué forma lo puedo utilizar si yo me pongo a pensar por ejemplo acá ya tenemos la producción planeada tenemos máquinas instaladas merma bueno tenemos la producción efectiva tenemos la producción planeada y más o menos como que yo me pongo a ver y creo que podría adecuarlo a la fórmula de la producción planeada que la voy a escribir con plomo y vean producción planeada que tiene que estar en kilogramos mes es igual a la producción efectiva que tiene que estar en kilogramos horas máquina multiplicado por las horas al mes multiplicado por las máquinas requeridas ya ahora sí veamos aquí qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo tengo la producción planeada sí tengo la producción efectiva sí las horas al mes no las tengo y las máquinas requeridas no las tengo pero 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 lo puedo conseguir el valor de las máquinas requeridas de qué forma o cómo mediante este valor que tenemos de porcentaje de utilización ya lo voy a colocar la fórmula de porcentaje de utilización este de acá este esta fórmula que ocupamos acá la voy a subrayar con verde era el porcentaje de utilización de la capacidad efectiva de producción ya ahora el porcentaje de utilización de la capacidad instalada que la voy a colocar con color negro es bueno hace rato la pusimos eran máquinas requeridas sobre sobre las máquinas instaladas o disponibles multiplicado por 100 entonces de acá yo puedo ver tengo el porcentaje de utilización si tengo las máquinas instaladas si el 100 es un valor constante y de aquí yo puedo despejar lo que serían las máquinas requeridas con respecto a la etapa B ahora una vez yo consiga las máquinas requeridas máquinas requeridas de la etapa B voy a utilizar este valor en esta parte de acá en la fórmula que está de color plomo cosa que ya voy a tener todos los datos de la producción o bueno de la etapa B B y bueno aquí sería B así de esa forma tendría las tres incógnitas que me faltan y podría despejar lo que sería las horas al mes entonces conforme a las necesidades que nosotros tengamos tenemos que ir viendo qué datos son los que nos proporciona el ingeniero entonces aquí voy a aplicar lo que les mencionaba máquinas requeridas las voy a despejar quedaría porcentaje de utilización sobre 100 multiplicado por lo que serían perdón las máquinas instaladas o requeridas ahora sí máquinas requeridas de forma numérica sería bueno 100 entre 100 multiplicado por las máquinas instaladas de la etapa B que son 2 y esto nos va a dar igual 100 entre 100 se van y queda 2 2 máquinas requeridas para la etapa B lo voy a anotar acá máquinas requeridas de la etapa B sería 2 ahora sí con la fórmula que está de color plomo y que lo estoy subrayando con celeste voy a despejar de esa fórmula yo voy a despejar lo que serían las horas al mes porque ya tengo las demás incógnitas todo eso lo voy a hacer en base a la etapa B como les mencionaba hace un momento y esto va a quedar de qué manera quedará producción planeada en kilogramos mes sobre lo que sería la producción efectiva en kilogramos horas máquina multiplicado por las máquinas requeridas que acabamos de cálcula numéricamente esto como sería la producción planeada de la etapa B es 11.000 sobre la producción efectiva dijimos hace rato que era 25 y multiplicado por 2 ¿me pueden ayudar por favor en ese cálculo cuánto saldría? 11.000 entre 25 por 2 bueno 11.000 entre 50 220 220 220 horas al mes que se trabajarán ya gracias entonces una vez calculada las horas al mes yo puedo proseguir a aplicar esta fórmula de acá porque ya tengo lo que sería la producción efectiva como dijimos las horas al mes y las máquinas instaladas tengo las 3 variables y simplemente me quedaría calcular la producción efectiva que lo voy a colocar acá producción efectiva que tiene que estar en kilogramos mes ya nada más me quedará que aplicar la fórmula que está de color verde que voy a pintar de amarillo para cada una de las etapas lo voy a colocar acá producción efectiva que tiene que estar en kilogramos mes de la etapa que será igual bueno vamos a ir colocando los valores numéricos será la producción efectiva de la etapa A es 2 por 220 que son las horas al mes y las máquinas instaladas son 28 2 por 220 por 28 ¿cuánto nos da esto? 12 320 gracias entonces vengo y lo anoto acá los 12 320 y así tenemos que ir haciendo para cada una de las etapas luego para la etapa B sería 25 multiplicado por 220 por 2 25 por 220 por 2 11000 ¿cuánto nos dará? perdón 11000 ya gracias para la etapa C será 20 por 220 por 3 13200 13200 ya gracias la siguiente será 50 por 220 por 2 22000 gracias la penúltima será 5 por 220 por 11 12100 12100 12100 gracias y por último sería 10 por 220 por 6 13200 13200 ya gracias bueno ya tenemos las producciones efectivas como les había mencionado hace rato la fórmula que tenemos que aplicar era esta que estaba de color verde y que voy a continuar rayando de verde a su alrededor y bueno innovándola tenemos la producción planeada sí y ahora sí ya tenemos la producción efectiva en kilogramos al mes nos toca nada más que aplicarla así que acá abajo lo voy a hacer de la primera etapa y será porcentaje de utilización de la etapa A será igual a la producción planeada que es 11.350 11.350 dividido entre la producción efectiva que dijimos que era 12.320 12.320 y todo esto multiplicado por 100 ¿cuánto nos dará el primero valor? 92.1 92.1 ¿tiene algún decimal más para que ocupemos dos decimales? 2 ya 92.12 ya gracias entonces voy a borrar este de acá y vamos a tener que aquí es el porcentaje de la utilización será 92.12 ahora del siguiente que será el porcentaje de utilización de la etapa C porque ya el de la etapa B está calculado de la etapa C será esto será en este 10.600 10.600 dividido entre 13.200 multiplicado por 100 10.600 dividido entre 13.200 multiplicado por 100 ¿cuándo nos dará 80.30 80.30 80.30 gracias de la etapa D será 10.200 dividido entre 22.000 multiplicado por 100 ¿cuánto nos da el porcentaje de utilización chicos? 46.36 ya gracias 46.36 el penúltimo será 9.900 dividido entre 12.100 multiplicado por 100 81.81 81.81 gracias por último vamos a tener 9.400 dividido entre 13.200 multiplicado por 100 71.21 ya gracias ahora sí ya hemos cumplido hemos saciado la incógnita que teníamos voy a corregir esto con 92.12 y bueno la incógnita del ejercicio era determinar el porcentaje de utilización de la capacidad efectiva de producción simplemente tendríamos bueno teníamos que haber encontrado los valores de esta columna correspondiente ya haber encontrado el resto de las máquinas requeridas hubiera sido prácticamente en vano a menos que nos haya dicho que se haya el porcentaje de utilización de la capacidad instalada ahí hubiera sido distinto ya pero si nosotros hubiéramos calculado ese porcentaje de utilización tendría que haber sido prácticamente igual repitiendo lo que les decía hace rato igual que este valor desde acá tendríamos que si ustedes se ponen a practicar por ejemplo y lo sacan a las máquinas requeridas restantes tendría que salir de igual 92.12 100 80 30 y así sucesivamente los demás pero bueno ahí quedaría este ejercicio quisiera saber chicos si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de esto todo bien todo claro se entendió yo lo entendí el ejercicio ya buenísimo ¿alguien más? ¿alguien tiene alguna duda? todo claro por mi parte muy bien gracias pasémonos al siguiente ejercicio ya vimos uno de lo que sería porcentaje de utilización no hay mayores complicaciones ¿qué número de auxiliatura es? ¿y dónde se encuentran los videos? yo se los voy a pasar al grupo de Telera lo que es la grabación y esta sería la auxiliatura número tres pasémonos al siguiente ejercicio que este tipo de ejercicio bueno estaba explicando con respecto a el de acá aquí no hay mayores complicaciones con respecto al porcentaje de utilización incluso con el que vamos a ver no es más complicado no es más difícil solamente que es un poquito más largo ¿sí? pero no es difícil lo único en lo cual puede variar entre estos ejercicios sería la forma de hallar las horas al mes las horas al día los días al mes que se trabajan son pequeñas cositas que suelen ser morosas yo les recomendaría por ejemplo que traten de trabajar más adelante lo vamos a hacer conmigo pero si ustedes encuentran ejercicios que traen días al mes esos son incluso más interesantes que los ejercicios que vamos a ir haciendo en un principio porque los vamos a ver repito después porque son un poco más como que para cranearla un poquito digamos como para ver qué trampitas pone o puede colocar el ingeniero o bueno en los ejercicios que estén planteados por ahí digamos ahora también si hubiese alguien que tengo entendido yo no he ido a comprarlo pero si hubiese alguien que quiere ir a comprarse los modelos de examen creo que hay modelos de examen antiguos de los que eran presenciales sí en la creo que es en la Servimax en la AAA no creo pero en la Servimax hay de todas las de todas las materias entonces creo que ahí tengo entendido por unos compañeros que me acuerdo en mi semestre fueron habían encontrado no sé si seguirá pero puede que sí lo encuentren ya y haciendo referencia a los modelos que eran presenciales que es muy probable que sea su caso de ustedes que rindan el examen de manera presencial y bueno sin más preámbulo pasémonos al siguiente ejercicio nos dice ¿cómo haría la producción efectiva en kilogramos horas máquina y las horas al mes? bueno este que lo he pintado con verde en esta parte es opcional si nos da el tiempo lo hacemos pero yo creo que se nos va a dar si se redondean las máquinas requeridas ya en este tipo de ejercicios ah no 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 esto de acá todavía lo que está subrayado con verde no lo voy a hacer todavía porque no lo han avanzado con el ingeniero tienen que verlo primero con él la variación de las horas al mes por lo que ustedes me están diciendo que solamente han visto la variación de la producción efectiva si también ya lo han visto la variación de las horas al mes ah si si ya lo han visto podemos hacerlo en todo caso podemos hacerlo no hay ningún problema pero veamos las variaciones van a surgir cuando nosotros redondeemos las máquinas y van a notar que drásticamente no tan drástico pero van a notar una leve diferencia o una gran diferencia en algunos casos dependerá de la situación que se tenga y que más que otros datos tenemos producción efectiva en kilogramos mes factor de conversión producción efectiva en kilogramos horas máquina las máquinas instaladas dice la merma de la etapa A es del 3% y se alimentarán 20.000 kilogramos de materia prima ya voy a colocar una columna que sea de la producción planeada producción planeada que tiene que estar en kilogramos mes y nos dice que la materia prima porque no tenemos ninguna producción la materia prima que va a ingresar son 20.000 kilogramos ahora bien la merma de la etapa A es del 3% ya partiendo de que tenemos una 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 merma solamente una podríamos calcular la producción planeada de la etapa A que será producción de A igual a la materia prima cuando vamos hacia abajo es multiplicando si 1 menos la merma de A porcentual entre 5 numéricamente como quedaría esto sería 20.000 multiplicado por 1 menos la merma de A porcentual es del 3% entre 100 cuánto nos da la producción de A chicos 19.400 producción de A da igual a 19.400 gracias kilogramos mes vengo y lo coloco 19.400 ahora bien bueno nos queda menos de un minuto por favor vuelvan a ingresar para que acabemos este ejercicio también voy a finalizar la reunión los espero nuevamente 20.000